¿Qué es la laguna dorada? Se trata de muchas cosas, pero quizás habla de cómo el tiempo tiene etapas para los seres humanos y para los momentos históricos que se viven. Me gusta esto de que un matrimonio que está tantos años juntos, que puede toda la vida estar juntos, es tan tierno, tan lindo. El amor, la pareja, el tiempo que pasa. Yo soy Charlie, que es el cartero de la Laguna Dorada. La relación que tiene con la familia va más allá de ser cartero. Toma café con ellos, comparte momentos de comer galletitas, ese tipo de cosas. Mi personaje es Chelsea, soy la hija de este matrimonio que es el protagonista de la Laguna Dorada. Y vengo, después de ocho años que hace que no vengo a ver a mis padres en esta casa de veraneo, vuelvo con una vida nueva, con una pareja nueva, con novedades en mi vida. Y una de ellas es que mi pareja tiene un hijo adolescente. Mi personaje es la nueva pareja de la hija de este matrimonio. Y bueno, todo lo que conlleva el que venga la nueva pareja de la hija del dueño de casa, ¿no? Y más con un hijo adolescente, que vienen un poco como también a traerlo, a dejarlo allí. Mi personaje es el de Billy. Es un adolescente malcriado de 16 años que cae a la Laguna Dorada prácticamente en paracaídas. Y establece como un vínculo, si se quiere, con los dos protagonistas, que son Juan Graña y Estela Medina. Al principio un tanto difícil y después todo se va como moldando y acomodando y reina la paz. Este, otra razón que para mí fue muy importante también para estar en este proyecto y que agradezco estarlo, es que es con Estela Medina, que es una actriz. Estupendo actor, yo ya lo conocía desde hace mucho tiempo, pero realmente me encanta trabajar con él. Todos sabemos que es una persona admirable en lo que tiene que ver con su profesión. No pierde oportunidad de seguir trabajando e investigando en el arte terminal, en el arte de actuar. Trabajar con Estela, obviamente, que es un placer enorme porque es una actriz que tiene años de experiencia, ya todos lo sabemos. Te ayuda mucho porque tiene mucha experiencia, entonces si te equivocas o si hay cosas que se pueden mejorar, viene y te lo plantea y es buenísimo porque aprendes mucho. Y por otro lado vienen los estudiantes donde te preguntan cosas. Hoy hablábamos más temprano con Andrés de que es como jugar en el centenario. Realmente, que te convoquen por primera vez en una obra como estudiante, todavía no egresado, y encima que te planten ahí Estela Medina, es como gran cosa. Juan Graña, Cecilia, el Gato, hay tremendo grupo. Gerardo realmente nos deja trabajar libremente en la creación de los personajes y eso también se nos hizo muy fácil a los dos, creo. Pero agradecido con el teatro y bueno, con el director también, que tomó la decisión de querer trabajar con gente de la escuela. Y estaba allí, compartir el escenario con Estela Medina, tener escenas con ella, es increíble. Es un equipo precioso, tontos, muy profesional, es un equipo realmente, se trabaja colectivamente muy bien. ¡Billy! ¡Billy! A ver, quiero que quede claro una cosa. Si estamos en este momento acá haciendo una nota es porque yo quiero. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y acá se va a hacer lo que yo diga, ¿está bien? Bueno, tengo una carta para este. Bueno, anda y dásela a Estela que yo muy bien no me llevo con ella. ¡No! 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 ¡No!